super buena animal amigos miren eso ahí está amigos 31 y medio ahí está ahí estaría ya con uno yo creo que se está en medir enseñas para acá miren si está grande está demasiado grande entre 18 y 27 29 pulgadas 29 pulgadas vamos a bajarlo así que hay que soltar vamos a poner un pinfish amigos a ver qué pasa bueno amigos aquí yo tengo también una picada vamos a ver si qué es ahí va amigos ahí va ahí está amigos ahí está abuelito ahí está amigos ahí tengo uno amigos vamos a ver miren esto amigos ahora sí escuchen ese carrete como sale ahí está ahí está ahí está ahí está este está bueno este le estoy tirando por encima de los 30 ahí ya lo tengo amigos vamos a ver ahí está amigos aquí está este está por encima de los 30 amigos vamos a medirlo 31 y medio miren amigos 31 y medio ahí está amigos vamos a soltarlo vamos a ver sigamos con un camarón amigos ahí hay algo bueno amigos ahí está amigos otro más vamos a ver si lo podemos sacar por aquí miren esta vuelta ok esta vuelta aquí está mala este pareciera que está hasta en medida amigos creo que tengo uno en medida vamos a ver todavía no lo tengo amigos ese está más chiquito amigos pero al parecer pero al parecer si está en medida miren amigos bueno amigos yo realmente está muy lejos esto aquí yo no me lo voy a llevar este debe estar en regulación este debe estar en medida pero igual lo vamos a soltar Willy Willy tú lo vas a llevar ahí está ahí está con el pompa ¿con el pompa no llegue? si pipo muy bien recoge 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 esto está allá full cacho ay ni madre no yo me quedo sin nada vamos vamos que es tu tiempo cogí el papá de los pompa vamos que es tu tiempo ahora suave suave bueno amigos se cree que es una palometa vamos a ver por esa acción que está haciendo ya me pareciera mi mantarraya una mantarraya grandota lo que más pinta es eso si porque eso yo nunca nunca he visto que que una palometa se quede en el fondo bueno amigos pues se cree que es una mantarraya también al principio se pensaba que era una palometa porque picó o se enganchó con un jig para pompa y bueno ahora mismo se ha enterrado ahí en la arena y estamos tratando como ven Ariel ahí de desenterrarla pero realmente está bien pesada no creo que se pueda dar vamos a ver que pasa ya soltó 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 si porque aquí viene peso si a lo mejor lo que hizo fue no se llevó el jig amigos se llevó el jig que se abrió el cubereta miren que buena esa ya está en medida no se ha ido no se le ha ido se le ha ido hay la zona es la zona no se le ha ido y la zona ha ido y ahora la dinero la cojieron ya, la mía ya la cojieron? si, yo creo que si ahí va ahí está ahí está amigos buena muy buena esta mira que hay si, esa es la mía mira las ahí están ay amigoso mira la lista mira la lista mira la lista está muy buena amigos ahí está ahí está ahí está chula, chula chula uh ahí está no se veía otra más miren la tercera mía hoy sigamos a ver si podemos coger más aquí aquí me pareció ver algo ahí mira ahí está, ahí está ahí está, ahí está sí amigos sí amigos sí pero me está llevando a mí mira se fue ahí están, ahí están, ahí están vamos a ver si encontramos algún otro pinfish aquí sí o sí amigos hay otro más sí sí, vamos a ver ahí está 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 vamos a ver 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 escuchen ese carretto amigos cómo va guau pues me está llevando para atrás de nuevo amigos me está llevando para atrás amigos me está llevando para atrás amigos guau me ha hecho caminar esto amigos guau uuuh Miren esto Si amigos Si sigue para atrás Wow Wow amigos Me está llevando completamente A donde ella quiera ir amigos Ya de aquí No nos movemos Wow Si quieres seguir amigos No nos movemos No nos movemos No nos movemos No nos movemos Ya la vi amigos Va por arriba del agua Ahí viene amigos Wow Me corretió Me corretió por todo esto aquí amigos Está buena Miren eso amigos Dímelo Ariel Esta es la número 4 Mí amigos Super bonita Sigamos a ver Miren eso Hermosísima Número 4 Aquí en Destin Ahí se fue Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video No olviden de suscribirse Y denme un like Pues Eso fue un día de pesca Con Ariel Un saludito para todos Que se lució hoy con 3 rojos El Willy con uno Saludos amigo Nos fue bien hoy Gracias.